Y el Gobierno de España tiene que recuperar los consensos necesarios con las fuerzas políticas de este país. Tiene que buscar sintonía y políticas compartidas con el Gobierno vasco. Tiene que apostar con la ley en la mano por una política penitenciaria diferente, que busque y que permita la reinserción de los presos que estén dispuestos a hacer el recorrido democrático. Y tiene que dejar de hacer política partidaria con la política antiterrorista y con la convivencia en el País Vasco.